Son distintos, buenos y ricos Cuando yo era chiquitico, escuchaba con esmero A esos grandes soneros, barroso y rico Escuchaba el nacional, escuchaba el habanero Donde estaban los soneros de fama mundial Esto, si, es, muy ricosos Como la caña y el cuano, es sabroso son cubano Esto, si, es, muy ricosos Este rico son cubano, pa' que bailen todos mis hermanos Esto, si, es, muy ricosos El conjunto nacional, te ponía a ti a gozar soberano Esto, si, es, muy ricosos Me río cantando el son cubano Esto, si, es, muy ricosos So, so, caballo, so, so, caballo Así Caminando con mundo Con la mano arriba Si no te rindas, tú me lo quieres Ajá Ajá Suena y pico Ahora va el trombón a descargar Sonando solo Ajá Suena y pico Ja, 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 bueno 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 y pico Sabrosito, con sabor lo digo yo Ah, 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 bueno y pico Te lo digo, me lo digo Huefo lo canta muy bonito Ah, 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 bueno y pico Cuando yo era jovencito Yo lo decía bonito, mi son Ah, 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 bueno y pico Y ahora que estoy un viejo Se lo digo, pegué bien, papito Y ahora que estoy un viejo